Bienvenidos al Terod del Girasol. Hoy, como siempre, te envío un cálido abrazo y mi más sincero agradecimiento por tu compañía. Virgo, esta es tu lectura de Futuro Inmediato en el Amor para los próximos 30 días, entonces vamos a ver qué podría venir para ti. Pero antes de comenzar con tu lectura, vamos a sacar un mensajito del Oráculo del Amor. ¿A qué tienes que prestarle atención, Virgo? ¿Qué necesitas saber para poder avanzar en el Amor? Vamos a ver qué te quiere decir el Oráculo del Amor. Te pido de favor, Virgo, que no me cruces manos, que no me cruces piernas y que pongas atención en lo que te quiere decir el Oráculo. Yo voy a unir mis manos. Acuérdate que yo también soy Virgo, entonces parte de esta lectura también es para mí. Y no parte también esta lectura es para mí, entonces para mí también es bien importante ver qué es lo que nos dicen las cartas y ver qué es lo que nos quiere decir el Oráculo. Vamos a ver. A ver. Estamos con una mano así. Esta señal en mi país tiene que ver con invocar la suerte, con evitar que se dé alguna situación negativa. Si yo tengo este símbolo dentro de un corazón, ¿qué quiere decir? Por lo menos desde mi punto de vista. Fíjate que creo que estamos en una época que no es tan clara, que está un poco complicada porque si tú te das cuenta aquí hay como que muchas imágenes en las que el corazón está tratando de abrirse paso. Creo que estamos en un momento en el que nos sentimos atormentados, que necesitamos transmutar, necesitamos que haya un cambio urgentemente en nuestra vida. Pero creo que no estamos haciendo todo lo que está en nuestro alcance para poder generar ese cambio, sino que lo estamos dejando a la suerte. Yo te invito, Virgo, y me incluyo en esa petición, en comenzar a trabajar arduamente para poder conseguir el amor. Y cuando hablo de trabajar arduamente me refiero a que tú tienes que trabajar en ti, en tu emocionalidad, en quererte a ti misma, en cuidarte, en respetarte, en poner tus límites para que cuando el amor verdadero llegue, encuentre a una persona sana que sea capaz de vibrar en la misma sintonía y de generar amor verdadero. Vamos a ver cuál es el mensaje que te está saliendo. Te dice, no le busques la mirada, no te bebas su aliento, no sigas sus pasos, ni te acurruques en su sombra, haciéndole la ilusión de que te mira, te sueña y te desea, porque no es así. No pierdas el tiempo ni ocupes tu corazón en una conquista que por ahora no llegará a nada. Creo que fue este mensaje muy duro. Fue demasiado duro para nosotros, pero creo que es el mensaje que estamos necesitando escuchar para poder tomar una decisión adecuada. Tenemos la vista puesta en alguien que no tiene la vista puesta en nosotros, Virgo. Así que bueno, pues vamos a tratar de ubicarnos, de centrarnos en nosotros mismos y de esperar que el amor verdadero llegue, porque el amor verdadero no lo vamos a tener que forzar. Y puede llegar en cualquier lugar, en una fila del cine, en la biblioteca, en un supermercado, en una cafetería, en la escuela, en el trabajo, en cualquier lugar, nos puede estar apareciendo el verdadero amor. Vamos a ver cómo está la energía que está compartiendo Virgo en este momento con el universo, para ver si lo que estamos compartiendo es lo que verdaderamente es correcto para traer el amor. Vamos a ver, vamos a sacar una carta y tenemos la carta de la esquizofrenia y creo que sí, estamos de alguna manera sin querer o sin poder avanzar. ¿Por qué? Porque estamos muy centrados en una persona que no nos está haciendo caso, Virgo. Entonces, bueno, pues vamos a tratar de corregir esto. Esto afortunadamente es mental. Solamente tienes que cambiar tu pensamiento para que las cosas puedan cambiar y para que puedan evolucionar y para que además el amor verdadero llegue a tu vida. Vamos a barajar nuestras cartas. Como a mí me gusta, bien, 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 señoritas. Y vamos a ver qué viene en el amor para Virgo en los próximos 30 días. Vamos a hacer un corte en tres tantos. El mazo de la izquierda que para mí representa el pasado, un pasado reciente, el mazo del centro que representa el presente y el mazo de la derecha que estaría representando el futuro. Entonces, vamos a tratar de cambiar nuestra emocionalidad. Te repito, es una emocionalidad que tiene que ver con nuestros pensamientos. En el momento en el que cambiamos nuestro pensamiento, bueno, pues va a cambiar también la vibración y va a cambiar también lo que nos están diciendo las cartas. Porque créeme que ahorita incluso me sentí regañada con el consejo que nos dio el oráculo. Creo que fue muy fuerte con nosotros, pero también creo que a veces necesitamos esa sacudida para poder avanzar y para poder decir no más y me voy hacia otro punto. Venimos de un pasado reciente en el que verdaderamente estamos, como nos dice esta carta, estamos piensa y piensa y piensa y dándole vueltas a la situación y queriendo darnos respuestas de situaciones que no terminamos de comprender. Hay que tratar de salir de este pensamiento obsesivo que tenemos con una persona en particular. Tenemos la carta del caballero de bastos en el presente y el caballero de bastos tiene que ver con el reto. Y cuando yo retomo el mensaje que nos dio el oráculo del amor, donde dice estás poniendo tus ojos en alguien que no te está correspondiendo. Bueno, palabras más, palabras menos. Para mí yo lo resumo en esta frase y me aparece un caballero de bastos. Me parece que el oráculo ha sido exacto. Creo que estamos muy pendientes de una persona que es un reto y no es tanto que hayamos. El problema es que es un reto y que nos estamos dejando llevar por aquello que se nos dificulta. ¿Por qué? Porque tal vez está hiriendo nuestro ego. Entonces hay que tratar de cambiar eso. A mí me parece que no es que tengamos amor por esa persona, sino que estamos viéndolo tan complicado que precisamente es lo que queremos en nuestra vida. Creo que estamos en la espera también de tener comunicación con esa persona. Y bueno, pues aquí independientemente de lo que tú estás, yo te voy a decir que esa persona sí piensa en ti con todo y que de momento tal vez no te está correspondiendo a nivel emocional, pero sí piensa en ti y a mí me parece que al tener dos cartas que me hablan de comunicación y de movimiento, como es el caballero de bastos y el paje de oros, creo que esta persona podría estar estableciendo contacto contigo a corto plazo. De hecho, ahora que levanto las cartas me queda otra carta que me habla de comunicación, que es el paje de bastos. Así que yo creo que esta persona va a estar estableciendo contacto contigo a corto plazo. Vamos a barajar nuestras cartas y vamos a ver si esto que corresponde al presente puede mejorar en el futuro. Porque bueno, pues es como estamos ahorita, pero esta lectura tiene 30 días. Vamos a ver cómo va evolucionando esta situación. Tenemos el caballero de copas, tenemos el dos de espadas, tenemos la reina de copas, tenemos el nueve de copas, tenemos el ocho de copas y tenemos el siete de espadas. En el fondo de la lectura me estás quedando tu virgo, que es la reina de oros. Fíjate que esto está en tus manos, está en tus manos y ahora que yo veo estas cartas, creo que lo que está sintiendo esa persona en este momento que tal vez no te está correspondiendo y esta emocionalidad tan negativa que tú estás teniendo, tú lo vas a poder revertir. Lo puedes revertir si es que tú te lo propones, porque en el fondo de la lectura nos está quedando esta reina de oros. Y esta reina de oros nos habla de que está en tus manos el cambiar esto, pero también nos habla de la manera en la que te percibe la otra persona. Y la otra persona te percibe como una persona llena de cualidades, con una gran estabilidad, que tienes valores, que puedes darle a esta persona la estabilidad que tanto está buscando y que tanto está necesitando. Sin embargo, la reina de oros nos habla de estar en una zona de confort. Es decir, mi virgo hace lo que le corresponde hacer para poder hacer que las cosas avancen, porque estoy cómoda sin hacer nada. Y la otra persona también, la otra persona también está muy cómoda en su zona de confort. Entonces, pues no está haciendo nada, pero creo que esto está en tus manos y que tú lo puedes revertir. Aquí tengo un montón de copas. Fíjate, tengo una, dos, tres, cuatro cartas de copas de seis. Cuatro cartas de las seis que estoy tendiendo sobre la mesa tienen que ver con copas, tienen que ver con sentimientos. Entonces, creo que esta persona, que aparentemente no te está correspondiendo, pudo haber venido en un pasado con señales de que le interesabas, buscando contacto continuamente contigo y teniendo detalles bonitos que tal vez otra persona no los hubiera tenido. Y eso hizo que te ilusionaras. Pero creo que el grave problema que tenía esta persona es que sí vino con una señal o con una propuesta emocional, pero creo que cuando vino todavía no estaba listo porque tenía esta misma carta que tú tienes en tu emocionalidad. En este momento esta persona lo tenía en el pasado. No sabía a ciencia cierta qué es lo que realmente quería en su vida. Entonces, eso hizo que te diera señales que pudieron haber resultado confusas, que hicieron que a ti de alguna manera te causara emoción, te causara ilusión, el poder llegar a tener algo con él o con ella, pero él o ella no tenía claridad. Creo que a ti te percibió como una persona cálida, como una persona estable, como una persona en la que podía encontrar todo ese apoyo y todo ese valor del que nos habla la reina de Oros. Creo que, fíjate, cuando yo levanto la carta, la carta que sigue después de la reina de Oro, pues es la Rueda de la Fortuna. Él o ella pensaba que cuando tú apareciste en su vida tú llegaste como un milagro, como un regalo que estaba esperando por parte del destino y finalmente apareces tú y por eso comienza a dar señales. Pero el problema es que esta persona todavía no estaba lista. Esta persona todavía tenía una confusión que podría tener que ver con una situación de su pasado o con su propio estilo de vida. Entonces, no sabía con exactitud si avanzar o no avanzar, pero a ti te percibía como una persona totalmente cálida y que le podía generar sentimientos más profundos a futuro. Sin embargo, creo que esta persona de pronto comenzó a actuar de una manera perezosa, es decir, ya no empezó a hacer nada a pesar de tener sentimientos y creo que la falta de acción tuvo que ver con orgullo, tuvo que ver con ego, tuvo que ver con decir, bueno, yo ya di muestras de interés y aunque estoy confundido, quiero que la otra persona, que en este caso eres tú, me dé señales de interés porque si no yo me voy a tener que alejar. Yo me voy a tener que alejar porque yo quiero claridad. Yo quiero ver que la reina de copas, que en este caso te estaría representando a ti, aunque tú eres esta reina de oros, pero es como él o ella te percibe como una mujer cálida y cariñosa, necesito que me des señales. Y creo que comenzó a actuar de una manera perezosa y creo que esta reacción que pudo haber tenido esta persona, lejos de hacer que tú te acercaras, lo que hizo fue que tú marcaras distancia, que tú marcaras distancia y dijeras, bueno, creo que me confundí, creo que esta persona me dio señales equivocadas de un interés que estaba muy lejos de sentir y creo que lo que tengo que hacer en este momento es retirarme. Y creo que te retiraste y ahorita hay una distancia que te está doliendo, pero que también le está doliendo a esta persona, le está doliendo. Creo que esta persona, si no te corresponde, tiene mucho que ver con una traición que esta persona está cometiendo de sus propias emociones. Es decir, esta persona tiene muchas más emociones de las que tú o las que esa misma persona piensa que tiene. ¿Por qué? Porque estamos cerrando con un 7 de espadas. Y el 7 de espadas es una carta de traición. Entonces, puede ser que esta persona te hubiera dicho una mentira y te hubiera traicionado, pero también puede ser que esa persona que te está interesando y de la que nos habla el oráculo que no te corresponde, no es que no te corresponda, es que se está negando los sentimientos. Porque aquí yo veo demasiadas copas, aquí hay demasiadas emociones, pero hay demasiada confusión. Tú, porque no sabes si las señales que te dio fueron correctas. Él o ella, porque no sabe si, a pesar de comenzar a tener sentimientos, estos pueden llegar a ser tan grandes como para cambiar un estilo de vida o para renunciar a algo de su pasado. Entonces, termina negándose las emociones. Sin embargo, yo te diría que habiendo tantas copas en esta lectura, yo creo que esta persona podría dar algún avance, podría volver a acercarse, podría volver a acercarse, pero pues vamos a darle tiempo, porque así como hay sentimientos, también hay una confusión en no saber cómo hacer las cosas y en negarse a sí mismo los sentimientos que está teniendo con respecto a ti. Entonces, esto está en tus manos, Virgo, esto está en tus manos. Te recuerdo que si tú retrocedes el video y ves el corte, vas a ver que tenemos cartas de movimiento, que es el caballero de bastos, y tenemos el paje de oro, si a mí me parece que la comunicación se podría estar retomando a corto plazo. Muchísimas gracias, Virgo.